Avancemos, avancemos, informativo municipal, el alcalde, a sus mandantes, vamos Tulcán, avancemos, obras y proyectos. La inversión privada llega a la capital de los carchenses por gestión municipal. La primera piedra para la construcción de la multiplaza se colocó en el sur de la ciudad y se estima que estará lista esta obra para finales de este año. Muy bien, fuertes los aplausos a los favores. Eso fue el ambiente de fiesta que se vivió la tarde del 19 de diciembre, cuando autoridades del municipio de Tulcán, representantes del sindicato de choferes y el grupo La Favorita, colocaron la primera piedra para lo que será la construcción de la multiplaza. Este gran proyecto que beneficiará a la comunidad con fuentes de empleo directa e indirecta, dinamizando la economía local y a nivel nacional. Los choferes también somos ciudadanía, también somos pueblo y por lo tanto queremos hacer la entrega a esto más que a la corporación favorita a toda la ciudadanía. En efecto, la primera autoridad cantonal gestionó en un principio la presencia del aquí en la avenida Coral y ahora fue negociador o mediador para la multiplaza. Los tulcaneños, en calidad de testigos de honor, felicitaron la gestión municipal. Ahora ya con esto ya puede seguir prosperando, ya pueden seguir viniendo. Con el proyecto que se han propuesto yo creo que va a haber más acogida la gente que venga acá, entonces igual como se dice nos va a dar mejoramiento a nuestro mercado. Se estima inaugurarla en diciembre de 2014, aunque no se descarta que a finales de octubre esté al servicio de los tulcaneños. En seguida les presentamos los detalles de la negociación entre el municipio de Tulcán, el sindicato de choferes y el grupo La Favorita para lo que será el funcionamiento de la multiplaza. Al día de Tulcán consiguió que la corporación La Favorita pague un dólar de arriendo por metro cuadrado. Así, el sindicato de choferes recibirá un canon mensual superior a los 6.400 dólares. Dentro de la negociación se consiguió un adelanto de arriendo por dos años. En la firma del convenio, La Favorita entregó un cheque por más de 160.000 dólares. Se firmó un contrato de arriendo por 30 años con opción a renovar. Además, que las instalaciones construidas tras el término del contrato quedarán a servicio del sindicato de choferes. A partir del quinto año de arriendo, el sindicato de choferes podrá incrementar sus ingresos de acuerdo a la inflación que registra el país. Otro de los acuerdos alcanzados son que la mano de obra tanto para la construcción de la multiplaza como para el atencionamiento serán de Tulcán. Esto significa más de 200 plazas de trabajo directas. Un logro bien grande que está desarrollando Tulcán es un comercio, más bien dicho en general, para todos. Avancemos. Avancemos. Informativo Municipal. Yo como madre de familia les recomiendo que nuestras salas cenas deben estar llenas de carnes, verduras, frutas, para que así nuestros hijos estén bien alimentados. ¡Vamos Tulcán! ¡Avancemos! ¡Vamos! 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 Gracias.